ahora será cuando no se podía refutar el decir lo que yo sé es de que a juan escutia es que tú estás bien cruzado les juro que todo esto está cruzadísimo que también la mentira es que siempre nos han manejado es que eran 3 2 1 hola buenas noches tardes días a todos los que nos acompañan y nos escuchan bienvenidos a este su nuevo podcast favorito donde nos acompañaremos un rato hablando de temas jugosos e increíblemente interesantes yo lisset lópez y mis compañeros miguel machuca y de ortega trataremos de encontrar el hilo negro de los misterios más sonados y si no los encontramos de perdido habremos enterado nos habremos enterado cosas que le vuelan la cabeza cualquiera mientras pasamos un muy buen rato tres mentes cientos de misterios un universo esto esto es perfecta perfecta El día de hoy nos encontramos como que en el marco del inicio de las fiestas. Se empieza a sentir la feria, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Bueno, la gente con mi estatura sabemos que la feria huele feo. Es que estamos muy cerca del suelo. No por la gente. Pero. ¿A qué huele la feria? O sea. Es una mezcla de cerveza, orines. Vómito. Lluvia. Pero como que así olía en sus buenos tiempos. Ahorita en la feria ya es una fiesta patronal ahí medio pitera. O sea, en los tiempos. No opino lo mismo. Sí, yo sí, a la verga. Son recuerdos que se te canta, ¿eh? Para nosotros todavía huele así. No, yo no digo que para mí no, pero son como esos momentos en donde pues llevas como a empedar a la feria. O al menos yo, yo ya no voy a empedar de esa manera a la feria. Entonces ya no me huele igual, pero sí sé a qué se refieren. Pues más ya ni voy, güey. Más bien. No he ido. No. Tú ya fuiste, ya vi. Una vez. Estaba así. Taca, 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 taca. ¿Tú has escuchado la feria? Sí, sí, sí he ido la feria, pero nunca me he ido así como que a perder. No, taca. No, taca. Nunca me he tocado el taca, ¿no? ¿No? Yo creo que sí me hace falta el taca. ¿No? A veces hace falta el taca, taca. A veces hace falta el taca, taca. O sea, yo necesito saber a qué me estoy suscribiendo. Es que el taca, taca es como el zonguirongui de las canciones. ¿Songuirongui? Tantas cosas, güey. Pueden ser muchas cosas del mismo tiempo. No es el de los bebés, el zonguirongui. Es que el zonguirongui va con todo, güey. Es como estar así. Sanguirongui, rongui, rongui. Venga, se me hacía. En la feria. Ajá. Pueden ser muchas cosas en una. En la de atrás. Ah, sí voy. ¿Quieres un zonguirongui? Un zonguirongui, rongui, rongui. Sí, es como, ajá. Y un taca, 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 taca. Pero sin tanto, taca, taca, taca. No, es que depende el ritmo. O sea, si lo dices muy rápido, ya se hace óptica. Eso es más lento. Taca, taca, taca. Taca, taca, taca... ¡Taca, taca, taca! し nada, así es que taca, taca, taca. Mejor suscribanse, no taki, a taca y suscribanse Nuestro canal y a todos los poderes falla todo el que tengamos incluido. Entuo, entramos aquí hablando, vamos hablando al tema de las fiestas, es que se empiece a sentir la vibra del sonido aquí y el taca, taca, taca. taca, vamos a hablar de nuestro querido y precioso México. Ajá, chulo. Ah, México, México. Un país lleno de historias maravillosas, increíbles y destacadas. En medio de tanto misticismo y cultura, con una magnánima riqueza en todos los sentidos posibles, con la que no podría concebir a muchos otros lugares del mundo. Desde la quesadilla sin queso, los vengadores del pecero, yo te amo Elizabeth, hasta los pantanos de Centlado, Chichen Itza. Mucha historia, muchas historias, cuentos, leyendas y, cómo no, benditos los libros, sed con los que nos tocó crecer. Uy, el Atlas. Qué triste. Hay paréntesis, yo quiero hacer un paréntesis ahí. Sí, hazlo, hazlo. Porque justo hablando como en el marco de las historias y las fiestas y los personajes, y tan en la agenda que están los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, que dicho sea de paso, son una porquería, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo ya los revisé. Fórmense raza, sí. Yo ya los vi, yo ya los revisé, yo estuve viendo ahí, inclusive hasta con cierto morbillo al Chile, la neta, de lo que uno, ya se había encontrado en internet de lo que están en los diferentes grados. Mi hijo, por ejemplo, que está en tercer grado de primaria, cuando nos entregaron los libros hasta las maestras, es que si quiero hacer el comentario, digo, había un don que de entrada ella quería agarrar las chingadasas de la maestra, señor, por favor, gobiérnese. Pero, no, o sea, yo puedo entender porque había como a lo mejor mucha inconformidad, pero pues, señor, la maestra que culpa tiene, no mame, también usted. El punto es, que si yo ya los revisé, yo ya estuve viendo varias cosas que sí dije, sácate a la averija, es como un hombre, güey. Sí, 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 sí. Que otras cosas, ok, está bien, yo las pudiera ver con apertura, con, con, apertura, yo creo que sería la palabra, pero unas cosas, digo, por mucha apertura que yo quiera tener, no es una manera, güey, es que no sabe ni siquiera como expresarlo de una manera que se considera adecuada, güey. Porque trae una carga, la neta, la neta sí trae una carga de ideológica tan marcada, güey, o sea, se logra ver así de lejos. Muy descarada. Eso, yo creo que esa es la palabra, descarada. Entonces, pues, está la opción, no digo, las instituciones donde están mis pequeños llevan esos libros porque los tienen que llevar en el acompañamiento de otro sistema, de otros libros que llevan, y las mismas maestras dijeron, bueno, pues lo vamos a ver con apertura, si alguien tiene dudas, que se me hizo también bien chido por parte de las maestras, que yo creo que muchas lo están haciendo, es el tema de, ok, lo vamos a ver con apertura, si tienen alguna inquietud y los padres de familia lo vamos a ver aquí, lo socializamos en el cómo se lo aterrizamos a ellos, que a ver, la, la, el comentario va en función de cómo quisieron estructurar, no es lo que están enseñando, qué chido que se quieran ver esas cosas, pero también no mames, poquito sentido común de saber que se lo están enseñando niños en educación básica, ese es el comentario. No sé tú qué comentario tengan. Yo comparto, yo comparto, yo comparto, ¿eh? Tú nos puedes decir bien. Fíjense que yo comparto completamente el punto de vista de muchos padres, como digo en este caso, porque exactamente estamos trabajando con niños que todavía no tienen la capacidad de manejar ciertos grados de información, ni siquiera tienen la capacidad de tomar decisiones que vayan encaminados a estos temas. Entonces, si un adulto que tiene la transición puede todavía experimentar el arrepentimiento y el desagrado, imagínate niños, o sea, estar los días desde ahorita como programando, para mí esto es un adoctrinamiento, en la forma en la que se está haciendo es un adoctrinamiento. Hace días, creo que compartí un, en el Facebook, ¿sí viste? Que toda la gente, qué lindos, neta, qué bonitos, porque yo vieron y me defendieron, si ni siquiera ellos, eh, es X, pero compartí una imagen que venía como que dos, este, dos fotos de esta época y en una vienen niños durante la Segunda Guerra Mundial, niños del, vamos a decirlo, del rango nazi, y con las banderitas, ¿no? De las básicas, pero del otro abajo vienen como esta cuestión de la ideología, ¿no? niños acá, con los arcoíris y todo esto, ¿no? La arcoíris, la bandera. Y el comentario es que una cosa es la maravillosa diversidad y otra cosa es el adoctrinamiento. Entonces, un compañero, un colega que ya tengo muchos años de conocerlo, que es un subjeto porque dije, no puede ser que me venda nada más, pero se me, o sea, la neta se está vendiendo muy gacho ahorita por la situación política que hay aquí en Zacatecas, pero, dije, no puede ser que por un partido político te venda Zacatecas, porque me hizo el comentario de que, ¿no te piensas así? Es chistoso, pero justo yo dejé un proyecto antes de entrar aquí, o sea, yo lo puse en mi mesa y dije, ¿mi podcast con ellos? O, este, un podcast que me invitaron, me pagaba el gobierno. Y dije, si me va a costar eso, si me va a costar mi ideología, mi forma de pensar, lo quiero. Y le dije, un fin de semana antes, le dije antes de que, un fin de semana antes, yo le había dicho a él, no, ¿sabes qué? No va a poder, te voy a pagar, y yo dije, no, ¿sabes qué? No. Pero yo creo que fue el colegito, y fue por eso que me comentó, no, no pasa nada, perdón. Ah, ah. Entonces me comenté, pues ya toda la racita empieza, qué chido, o sea, que le respondí, de que una cosa es la diversidad, y otra cosa es la diversidad. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, con muchos padres de familia, que lo damos la manera, y que, pues sí, papá, dense la oportunidad. Muchos dicen, ay, nunca revisan los libros, ¿de qué se quejan? Bueno, pues ahora sí revisan, ¿no? Ay, sí, chequenlo, y ustedes creen su propia opinión y su propio criterio, ¿no? Porque está siendo ahorita Benito, ¿no? Ahorita, Juárez, digo, ah, no lo perdón. Ah, fui inconsciente. Bueno, ay. ¿Salud? Tú, Miguel, tú que por ejemplo, no sé si has tenido la oportunidad de checarlo, o lo que se ha visto, que se ha comentado en redes sociales. No, la verdad, no. Tú desde fuera, güey, ¿cómo lo ves, güey? Tú que no eres papá, por ejemplo, güey, o sea, o te vale ver. Pero es tío, tío amoroso, tío presente. Sí, tío presente. Este, no, pues, desafortunadamente, pero de poco comentar algo que no esté papado, bien lo sabes. Porque me vale madre. No, no me vale madre, pero pues es que no puedo, no lo he checado, no tengo, es que no tengo la forma de llegar a un libro ahorita. Y honestamente, yo lo revisé y se dice, pues, si no pasa nada, yo lo revisé porque, pues, justo, yo tengo un hijo y tengo hasta la facilidad de tener un libro de esos en la mano, ¿no? Si no tuviera hijos, si no tuviera esa parte, probablemente, o sea, no sería algo y lo puedo entender algo que me preocupase. Me preocupa o me ocupa en función de esa información, que justo se va tejiendo así la historia, lo que nos cuentan, los mitos. Y mucha información la damos por hecha justo porque está impresa en un libro oficial, que es el Estado, la institución la que te está diciendo, esta información, mi chingón, es la de neta, bro. Porque yo soy el chido y yo te digo que así son las cosas. Hoy en día la información viaja de una manera que dices, nah, cierto, o sea, ya está esa contraparte, ya se puede refutar esa información oficial, y digo oficial con todas las comillas. Porque si hoy en día estamos viendo este cambio de la historia, porque no nada más es en el modelo educativo, sino en las historias que se cuentan en esos libros, en el cómo se cuentan. Entonces, si hoy en día vemos que están modificando un montón de historias para que esa historia se cuente de esa manera, ¿cuántas veces no la habrán cambiado antes? Cuando no nos dimos cuenta. Cuando no se podía refutar el decir, ah, cabrón, no, 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 cierto, eso no fue así, señor presidente, espéreme un poquito. Fue de manera diferente. ¿Cuántas veces no habrán eso? Que también de un poquito va eso el episodio de hoy, creo. De hecho, cuando leí, cuando escribí eso, dije, ah, pum, esto va a dar como para hablar de lo que está pasando ahorita. Y está padrísimo porque exactamente lo dijiste tal cual. ¿Cuántas veces no habrá pasado que por intereses políticos no se hayan cambiado? Ah, no, un chingo. A ver, nada más yo tengo una duda. Y no estoy defendiendo a nadie, nada más es el séptimo hombre. Si no conozco los libros, como les comento, pero si está tan refugiado como comentan, este, ¿por qué en televisión abierta hay reality shows con mucho contenido de ese tema sin alguna parte de comprensión? Nada más te avientan la imagen que a un niño, como comentan, se le hace eso. ¿Cómo está eso? ¿Papá? ¿Qué es eso? Pues yo creo que, o sea, sí es bien interesante, güey, tienes mucha razón, pero yo creo que iba o iría como en dos vertientes. La primera, la nula regulación que pudiera haber en una televisión o en un canal público, que, o sea, de, pues sí, público, que no sea de paga, pues, ¿no? De esa que le prendes y ahí está. La regulación del contenido, que sí las hay, o sea, si tienen ciertas regulaciones y se rigen por ciertos parámetros, eso por un lado, pero por otro lado, no es a huevo que veas la tele o que utilices la tele. Pero sabes que está de moda y es lo que se pone de trendy y todos los chavitos están, oye, ya viste. Pero no sigue siendo una obligatoriedad, en cambio acá los libros son obligatorios en el sistema educativo. No, sí, exactamente, pero el tiempo libre se lo dedican a una cajita. Bueno, yo creo que es una decisión a lo mejor del padre, porque el niño si le preguntas, o a huevo que va a querer ver la tele, si le preguntas a mi hijo va a querer estar en el teléfono todo el día, probablemente, pero yo creo que es el cómo tú manejes los tiempos con tus hijos, que digo, lo ideal sería que... En realidad, todos estos temas y estas situaciones tienen presencia en todos los medios ahorita, en todos los medios. Hablemos de escritos, hablemos prensa, hablemos televisión, hablemos de internet, todos los medios realmente ahorita abordan esta situación y ya estamos con lo más grave, lo intocable que era la literatura. Decíamos, la literatura nos va a salvar, bueno, quién sabe ahorita. Entonces, tener muchísimo cuidado, tener mucho temple, porque en realidad los medios de comunicación su trabajo es globalizar, su trabajo es hacer tendencia, el trabajo es vender. ¿Y cómo hacemos para vender? Primero, es un gancho padrísimo esta cuestión en la marca, hay que tener un chorro de visión, fíjate, las marcas más importantes para empezar como tipo Coca-Cola, perdón, patrocina, no es Coca-Cola, este, Net Coffee, no, no es que no, pero Apple, no, toda esta gente grandísima, empezaron a Net Coffee, empezaron a que no nos patrocinan, ¿sí? Bueno, pero son marcas, son monstruos que, si ustedes fijan, hasta sus propios logotipos han cambiado en favor de los movimientos de la ideología o de la gente, es así. Sí, Melvin, antes era un elefante, hoy es un elefante con anorexia. Ya no existe. Ya no existe. Duro, o sea. Antes, pues, el Nito era un negrito. ¿Pero cuántas marcas no han visto? Ah, ya lo que, o sea, ya. No, ni Nito, nadie. El mismo Tigre Toño, güey, el Tigre Toño estaba acá. Todo cambió, todo cambió. El conejito trixto. Listo es con lo que consumimos, listo, no decimos que, ah, ya. Los pingüinos vainela, tampoco. Pero todo, todo ha cambiado en favor de la preparación de ciertas ideologías. Bye. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese es el comitivo de los medios de comunicación y lo están logrando. Entonces, por eso, esa es la respuesta, yo creo que a tu pregunta. La tele es un medio inmediato para muchísima gente que no tiene acceso a internet, por ejemplo. Muchísima gente que no tiene. ¿Todavía hay una brecha? No, muy grande. Sí, digo, sigue siendo un medio de comunicación y también los medios de comunicación marcan agenda. Y es más, son los medios de comunicación quienes marcan agenda. Pero por eso, el reality, güey, la gente tuvo que dejar el celular para ver el reality. ¡Qué peso! Y eso ya, en estos tiempos, como comentas, güey, que todo el mundo estamos pegados al celular, que sí, no es mentira. O sea, para que alguien una hora o lo que duró el programa lo dejaran para poner atención a un reality. O sea, el nivel de... Ojo, eso habla mejor del reality que de la gente, güey. Porque, güey, fíjate, fíjate qué paradoja, güey. La gente tuvo que dejar el celular a un lado para volverse a enganchar con la televisión. Cool, qué chido, güey. Si tú quieres, ¿no? Pero eso habla bien del reality porque supo venderse muy bien. Pendejo acá, el que inclusive todavía dejó una cosa para engancharse con otra de la que supuestamente ya había evolucionado, ¿no? Porque, claro, también aquí en el teléfono, y lo sé, hay aplicaciones y te podías meter hasta en cámaras y cuartos diferentes. Pero el punto es... Ay, no inventes. Creo yo que habla mejor del reality porque se supo vender bien mercadológicamente para que le prestaran la atención que quería tener. Y lo logró. ¡Qué chido, güey! Eso no está bien. Que tenga buena mercadotecnia no significa que esté correcta. No, totalmente de acuerdo. Ah, entonces ahí va, escalamos a otro lado. Ok, ya te prestaron atención. ¿Qué les estás dando, güey? Ahí también es donde está el pedo, ¿no? Porque la gente lo volteaba a ver, ¿no? Pues quizá lo que marcaba la agenda, ¿no? Inclusive, hay gente que dice que Wendy, que tengo entendido que fue quien ganó el reality, pues era un tema de agenda también. Y se entiende. Y si no, pues... Se llama Luis. Es Luis y no te pasa. Y ella me cae muy súper bien, la neta, ¿eh? Porque ya dice... Pero es Luis, Luis, o es... Perdón, es Wendy, Wendy, o es un José Luis que se identifica como Wendy, porque no es lo mismo. ¿Qué dice su identificación oficial? No, eso me encanta de ella. O sea, si ya se cambia el nombre, qué chido, pero ¿qué dice su identificación oficial? La neta no sé. Pero ella ha dicho que ella no se consigue como una mujer. Ella tiene bien claro, dice, yo no me confío como una mujer. Y muchos de su comunidad se le echaron encima por eso. Porque dice, yo soy un hombre que le gusta vestirse como mujer, que le gusta sentirse como mujer, pero yo no soy una mujer. Yo no puedo... Pero tengo un cosón ahí colgando que no me pienso quitar. Básicamente, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. Porque cuelga y campanea. A ver, yo también me he puesto faldas. Y llega un momento en el que ahí este... Raca, traca, traca, la matraca. No, no me toca. Pero, ¿te juegas de traca, traca? O sea, es que depende. Ahí el taca, taca y el traca, traca es diferente. Pero... Ok, 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 bueno, mira, acabamos... Vamos a hablar de lo que te campanea. Mira dónde nos... Desagradable. Desagradable. Entremos a Mateo. Ya me transporté a la primaria. ¿Cómo olvidar que la letra con sangre entraba? Nunca necesité del sapo o del regaño para estudiar. Pero para ser sinceros, en mi caso... No, neta, no, eh. Pinche reglazo, güey. No, a mi mamá nunca me pegó. A mí no. A mí las monjas me daban pinche borrados. Con el metro, güey. No, a mí nunca me pegó. ¡Pah! En la espalda, güey, en las manos, güey. Y no es manos. No, a mí me tocó, pero juro. Maestra, no raciste. Desconozco si todavía respire, pero maestra Nora, si está viendo esto, no se me olvidarán los pinches borrador salsos en el hocico. Que no, no más a mí no recetaba. O sea, el vato que no estuviera en su pedo desde su escritorio. Tenía un tino, la hija de su perra madre. Pero machine, ¿no? Te veía por ahí ahí. Aparte estaba bien cabrón, güey. Porque eran salones, no sé, de 40 vatos, güey. Ahí metidos, güey. Eran unas pinches conejeras. Esa madre tenía chanfles, esquivaba dos, tres, güey, y llegaba a su destino, güey. Ya nomás aquí, pá, se salió el polvito, güey. El del his, güey. El del his, güey. ¡Pum, güey! ¡Ay, no! ¡Diego, qué dejas de platicar! No, todavía me acuerdo. Me estaba de estar una muy buena maestra, pero no, qué dergazos ponía. Yo recuerdo un primo, güey, que estaba en recreo, güey. ¿Y sabe qué chingadera hizo, güey? Lo castigaron y lo pusieron con dos billes, güey. Incado, con los brazos abiertos, güey, en medio del patio. Es la clásica, ¿no? Sí, sí. O sea, había que ser muy hijo de perra, güey, para poner esos castigos a un niño. Sí, güey. O sea, el borrador saso en el circo te lo paso, güey. Esto es tortura, güey. Sí, qué corazón verlo ahí chiquita. Ay, no. Tienes que estar muy amargado, güey, para hacer eso. Por dos, señora, Nora. O sea, en esos tiempos era normal, quizá, porque en la entera era normal, se normalizaba el reglazo, quizá el borrador saso era un poco excesivo, maestra sí se mamó, pero lo hacía. Pero el reglazo no, güey. A veces es un de metro, güey. No eran los de manera, güey. No eran de plástico. A veces sí te querían chingar, güey, porque al final, güey, le daban el jiribillo y te pegaban con lo duro, güey. No te pegaban con los planos. Y estuve a punto de que me lo hicieran, pero no me lo hicieron. Me tocó que en la banda de guerra, un hermano, él agarraba, pero era muy bueno entrenándonos, y si no estabas como que así, el hermano nos agarraba con una vaqueta y te dejaban. A mí nunca me tocó el vaquetazo aquí, pero sí me tocó el de aquí abajo, el de la, ¿cómo se llama? Aquí las cordas estas. Ajá. Tú te lo vas a decir, entonces tú, te quedas bien. Y era todo. El más que me tocó, pero la de aquí jamás, eh. No, ni de todo va a ser. Nosotros el profe de educación física, paréntesis, porque todos los profes de educación física estarán panzones. Y con las manos en la vuelta como el menor. El punto es, el vato con su silbato y con la cuerda del silbato, en las manos, pero eran las palmas. Era por las manos y si la cagabas o no haces bien el ejercicio con la cuerda del silbato en las manos. Ándele, güey. Si eran unos sádicos a la chingada, qué pedo, ¿no, hombre? Damn. Y no te dejaban jugar chinchilaguas. Si uno quiere echar caco, te reo ejercitarse, flexionarse, hacer peso con 17 güeyes arriba de ti, no te dejaban. Entonces, ¿qué? Que era muy peligroso para tu espalda. Ellas querían jugar. Era peligroso para la espalda de las niñas. No, no, ellas querían jugar. Ellas querían jugar. Es que estaba bien verga chinchilada. Sí, yo también llegué a jugar. ¿Te obligaron? No. Ahí está. Nunca. Llegaban. Solitas, güeyes. Y a la cebollita. ¿Segura? Ah, sí. Perdón producción. Ok, bien. Como decía, nunca necesité de ese tipo de torturas. Pero no era muy fan tampoco de la asignatura de historia porque sentía que para esta materia yo debía memorizar muchas cosas. Y a mí se me hacía antipedagógico ese rollo. Yo sentía que me alejaban de la libertad de imaginarme las cosas como cuando leía el libro de lengua materna, de español. A mí me gustaba que me contaran fechas y toda la cosa, pero con mucha emoción de esa manera yo podía como memorizar mejor. O hacer las maravillosas líneas del tiempo en las hojas de máquina que te daba haciendo tres otras en un trencito. Padrísimo. Pero no. Y bueno, mi mamá me ponía a hacer como quiera para salir a jugar un resumen. Me ponía a leer algo y hacía un resumen. Y de esa manera yo aprendí muchísimas cosas de historia. En su lugar, en cuanto a los profesores, tuve la fortuna de que me enseñaban profesores con los que yo sentía que no podía ser, como ya dije, inteligente, cuestionar, equivocarme. Tenía que ser una máquina repetidora de fechas y eventos emblemáticos mexicanos. Información a montones y sin que me explicaban de forma apasionante, pero ahora que he crecido, tengo algo en defensa de estos profesores. ¿De los que nos pegaban? De la pasión, no sé, me encantó. De la naturaleza de las historias que nos hacían temblar y hasta llorar mientras sonaba la grandiosa obra maestra. Pero que no necesariamente fueron tal y como no nos lo dijeron, hablemos pues de las mentiras patrióticas. ¿Nunca he llorado cuando han cantado el lino de los que van? Yo sí. ¿Sí? Sí, pero no en México. Sí, pero en una competencia. Exacto. Sí, no en México. O sea, como, sí me ha entrado como esa nostalgia de... Pero aquí no. No, yo sí, hasta en la escuela. Sí. Sí, así es que lo cantan tan bonito y siento aquí el maciozare. En el estadio. En el estadio. No, 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 te juro que sí. En el momento es así. En la escuela no creo. Qué bonito. Estabas dormido. Yo me acuerdo que me cagaban los honores a la bandera. Estar de pie, todavía modorro, uniformado de blanco. Sí, creo que como en una competencia o cosas así como que sí, ¡sagüeo! Dices, sí señor. Se tincha el pecho. De hecho, sí sabían que al tirano de tirano Santana le debemos la convocatoria para el grandioso himno nacional. ¿Qué fue el grandioso Oca Negra? ¿Y ahí quedó ese señor? Fueron dos. Gracias Santana. O sea, la neta no sabían mucho. Fue Boca y Negra. Boca Negra, Boca Negra. Es Boca Negra. No, pero fueron dos o nada más Boca Negra. Bueno. No, son dos. Sí, ¿verdad? El compositor y el músico. Y quien chingas es el músico. Es el músico. Es el músico. ¿Y quién compone? No me acuerdo porque yo no me acuerdo del poco sí. A ver si lo tengo en mis datos curiosas. ¿Datos curiosos? No, no lo tengo. No, no. Bien. Entonces vamos a empezar a develar algunos de estos secretos. Veamos. Este es un top que no es un top necesariamente. ¿Vamos con el primero? ¿Qué es? Ya está. Bien. Todos hemos escuchado ahora repitiendo. ¿Sí, no? Sí. Su verdadero nombre era, nada más ni nada menos que, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. De la Garza. Caja. Era un barretero en la mina de Mellado de Guanajuato. Él era hijo de Pedro Martínez y María Rufina Amaro. Nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel de Allende, que se dice que era otro San Miguel, pero bueno, no sabemos. Y murió el 26 de julio de 1863 en Guanajuato, debido a los estragos que causan el polvo y los gases de la mina. Guarden ese dato. Estudió en Ciudad Natal. Luego de estar trabajando en Minas Llamas Grande, formó parte de las vilas del ejército de Miguel Hidalgo dentro del contexto de la lucha independiente. Puedo ir independiente. Fíjate, las balas le pelaron a la berenjena y los agarraron más. Y un gas. Pero los gases de la mina fueron los que lo deterioraron, realmente sí. Vaya, vaya. Bueno, quienes supuestamente lo conocieron dicen que era un hombre valiente, líder, sabía leer y escribir. Esto es muy importante en el concepto de la época, ¿verdad? Sí, no, que sepa leer es importante. Justamente. Y además tenía una apariencia muy peculiar, contrario a lo que todos podríamos imaginarnos. Tenía rasgos sotomichichimeca, pero la piel muy clara, tenía pelo lacio y rubio, ojos rasgados, complexión musculosa. Previo a la toma de la alóndiga de granita, este señor, Juan José de los Reyes, tantos nombres, ya enlistado en las filas insurgentes, conoció a Miguel Hidalgo. Eso es una versión. ¿Quién quedaría con la impresión de que este hombre podría hacerle bastante ayuda para el proyecto de la toma? Y se supone que la arquitectura de la alóndiga, blanco adonis y fuerte, que sabía leer y escribir. Estaba muy fuerte. Entonces, vio a este hombre y dijo, ¿sabes qué? Aparte es líder valiente, me sirve. La arquitectura de la alóndiga de granita fue hecha o creada para ser un granero, un gran granero, nada más. Entonces, esto se contrapone un poquito con la versión de que era una estructura y de rocalde, así que no la podían tumbar con nada. Pero bueno, entonces, le dijo, ¿sabes qué? Necesito quemar esta puerta, porque es nuestra última estrategia para poder penetrar la alóndiga y hacer la toma de uno de los pasos de la inapendencia, ¿no? Entonces, el pipi la se ofreció y dijo, sí, sí, yo. Yo la entro. Yo la entro, por supuesto, yo puedo con todo. Entonces, dicen que a él se le ocurrió tomar la, esa es la versión uno, tomar la roca que le cubre la espalda, una roca de unos 100 kilos más o menos, una antorcha, mano a mano, de las que usaban los mineros para andar por los túneles de la mina. 100 kilos es un chingo. Imagínate, 100 kilos, una antorcha prendida y luego a un lado. De una roca que convenientemente estaba por ahí cerca, en forma de plancha, así. Ajá. ¿Y se llegaba a la forma de plancha? Sí. Pues es que se supone. Se supone que era una como una plancha. Y así viene la monografía. Plancha. Y la monografía no miente. Un pinche cuadro así grandote que este vato dijo, ah, mira, convenientemente este pedo. ¿Te fijas que fue como el precursor de los chalecos antibalas? Ya. Ah, mami. No, mami, este debería, este es pinche pipi, la verdad, patentado ese pedo, güey. Sí, antes de irte. Imagínate que me hubiera patentado, pero justo, o sea, está raro, ¿no? Ya, este es el fototipo. Sí. Ok. Fue bueno. Entonces, en la espalda llevaba una roca de unos 100 kilos y luego llegaba en una mano la antorcha y en la otra mano tomó unas varas de ocote. No sé realmente cómo es este árbol, pero sé que es muy resistente, muy altísimo. Que el ocote no es el que pones en la carne asada para que prenda más carbón. Dejarte nomás, no va. Prenda más, agarra una parata. Prenda más rápido. Y anduvo en un terreno no plano, sino como un tipo pendiente. Además, mató. Ya sé, ¿no? El ocote era para quemar la puerta, mamón. Pues sí, güey, ¿para qué quería el ocote entonces? ¡Oh! ¡Claro, güey! Yo pensé que para recargarse, me dijo que está muy cansada la subida. No, perdón. ¡Oh! Pensé en voz alta ya, perdón. ¡Great! Y entonces, no, no, qué bueno, qué bueno. Yo creo que alguien también lo debe haber pensado y dijeron, esta vieja no sabe qué está diciendo. Perdón, yo pensé que era para ayudarse a subir, porque además era una pendiente. Bueno, 100 metros, unos dicen que eran 100 metros lo que tuvo que caminar. Ah, sí, ya me pongo la mochila y me voy. Pero otros dicen que era un kilómetro. No, yo creo que no es mi idea. En colina. Pero no, sucede. Y con unas pinches francotiradoras por todos lados queriendo matar a un mato, güey. No, va a suceder. Esquivando las balas en esas condiciones. Justamente. Ni modo que lo llevara así de sobre. No, tendría que ir de reversita como para que no le diera mucho. Pero, bueno, se conectiva de frente y va bien. Entonces, además, llega el fuego y esperó siete gloriosos minutos ahí esperando a que premiera a su madre. Y ni una bala en medio. Jesus, I don't know. Es que tenía un caparazón atrás. ¿Y por qué nomás no le abren y ya se acabó? Se acabó. Porque, ajá, se supone que adentro estaba lleno de soldados. Y nomás había un pípila quemando una puerta en siete minutos. Le abren. Esquivándolo. Adiós. Se acabó. Entonces, muchas personas, como ya les dije, sospechan que la piedra debió pesar entre 70 y 80 o 100 kilos. Mientras que otros atrevidos hablan de unas piedras de dos toneladas que ya sabemos que ni siquiera es necesario discutir eso. Ok, no es un X-Men. Bueno. Según Jorge Ibargüen Hoyte, la segunda versión del encuentro entre estos dos fue la siguiente. Jorge Ibargüen Hoyte es un escritor. Es un escritor, no sé, no sé, es, 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 este, es, este, no sé, 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 es un incisivo escritor, es muy bueno, es muy agudo en su escritura. Y él lo relata de la siguiente manera. Vio a un hombre con cara de guajolote y le dijo, Pípila, a ver muchacho, ¿cómo te llamas? Sí, dicen Pípila, señor. Pues bien, Pípila, toma esa piedra, póntela en la cabeza, coge esa tea, vete a esa puerta y prénde el de fuego. Pípila, la patria necesita tu valor. ¿Te atreves a quemar la puerta de la alhóndiga? Jalo. Así pues. Así, tal cual. ¿Me dijo? El cristal jalo. Sí, señor. Juan José ni lo pensó. Se puso la loza entre la lluvia de balas, cumplió su objetivo y gracias a una torcha. Y varias varitas de cote. Ah, aquí dice, fíjate. Bueno, para eso, las puso ahí, la prendió y ya está. No sé para qué eran, pero es interesante, eso yo pensaba. Ok, entonces se dice que esta es la historia, pero lo que no nos contaron, o que más bien eso nos dijeron para calmar nuestros ánimos y para glorificar una historia, o ponerle un rostro a quienes hicieron esta lucha. Y dice, Alfredo Ávila, el historiador, explica que durante casi 200 años nos estuvieron contando este cuento de la proeza legendaria de este hombre. En palabras de él, es una metáfora para designar a todos los trabajadores mineros que participaron en la toma de la lóndida. No era el único, no era un pípila, eran muchos pípilas, ¿de acuerdo? Pero digamos que fue la representación. Ah, o sea, de que todos, muchos fueron a encender el fuego. Se me hace recordar, por ejemplo, hay una teoría bien interesante alrededor de Shakespeare. Vamos a otro continente. Sí, a la verga, ahora vamos a Inglaterra, en donde se dice que Shakespeare nunca existió, o sea, que Shakespeare es una figura literaria creada que representa a todos los escritores que nunca tuvieron, o sea, porque en esos tiempos había muchos escritores que la neta eran muy buenos, pero no les daban nada de valor. ¿Quién te dice, pienso, lo bolsista? Damn. De Descartes. De Descartes. De ahí lo agarraron. Entonces, porque, o sea, real, no hay como este antecedente de, no sé, sus registros de nacimiento, o sea, todo eso no los hay. Entonces, por eso se dice que Shakespeare es más que una persona es la representación de muchos poetas y muchos escritores que en él ven su representación. Ahora me vas a decir que Benito Juárez no es buena onda. El Pípila, no, güey, pero no sé si el Pípila va en función de eso, de muchos mineros que hicieron paro. Es el rostro de alguien. Que lo quieren representar en algo grande. A ver, hoy en día el Pípila tiene una pinche estatua gigantesca en Guanajuato, ¿no? Y las monografías, que justo lo que iba es. La misma monografía sí te plantea a un indígena cargando un pinche piedrón con esta madre y yendo a la alóndiga. Que cuando uno es niño, si te cuentan una historia así, dices, ah, güey, el Pípila es la mamada, güey. Sí, güey. Si ya le metes sentido común y dices, a ver, güey, un vato cargando un piedrón de reversa porque iba de subida y luego, o sea, no te hace sentido. Ya si le empiezas a meter sentido común, no hace sentido y hace más sentido el que quizás haya sido como una representación. Pero, si se fijan, sobre ese cabrón está, o sea, son los cimientos de una historia de México, ¿saca? O sea, sobre el Pípila, si existió o no existió, sobre ese güey montaron una muy buena historia de alguien heroico, que por su patria hizo y encima al vato no lo mataron las balas, güey, porque mío de Matic se la turbopela para esquivar balas. Y lo mataron los gases, porque tiene que morir de manera heroica, güey. O sea, es el vato chido. Digna, claro. Aunque, si lo hubieran matado ahí, hubiera estado más verde. Porque lo hacen mártir, papito. Murió por la causa, mira, se sacrificó como Bruce Willis en... ¿Cómo se llama? Armageddon. Armageddon, güey. El vato se sacrificó por nosotros y lo sabemos, güey. O sea, el güey dijo, no, yo aquí me quedo, yo me muero, ustedes vivan. Y esas versiones, esas versiones justo son las que dividen ahorita, bueno, siempre han dividido al pueblo en ese lugar, porque, pues, para muchos fue un agravio que no se le diera reconocimiento y nombre a todos los que estuvieron. Pero hay otra parte que sí detiene, no, es que sí existió y vivió en la casa número 90 de la calle, tal, 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 rato. ¿Todo tendrán la piedra? ¿Todo tendrán la piedra? ¿Todo tendrán la piedra? Sí, sí. La piedra, la piedra, la piedra. Solo hay una piedra que supone que es una representación, ¿no? Según la piedra, ¿no? Bueno, eso no sé, porque la monografía la pegué antes de decir. Güey, si tienen el penacho de Moctezuma en un museo en Francia, por ahí han de tener la piedra del Pipila con hoyos, güey, diciendo que. Ah, el penacho. El penacho está en Austria, gracias, señorita productora, eso. No dudo y por ahí en, puta, en Viena, cerquita, tengan el, el, el piedrón del Pipila con dos, tres plomazos, ¿no? Y tiene sentido. Dos, dos, tres. Tiene mucho sentido. Sí, siete minutos, mamón. Muchísimo. Lindaje, nivel. O sea, adrenalina. Pero es que también en esos tiempos no era de mosquete de. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y además. Un minuto para cargarlo. Como un bracho, güey. Ándale. Pum, pum, pum. Pero igual, polé, disminuye la cantidad de balas, pero siete minutos en medio. Imagínate, es mejor abres la puerta, te digo. Tenta segundos, el riesgo, es un latir, tu corazón, la adrenalina, en esto te da un panino. Yo no me arriesgo, yo no me arriesgo. Yo la historia del Pipila. A ver, Miguel, a ver de ti, el pedo, tú no jala. No, ojalá. El general, mire, general, para acabar pronto, no jalo. ¿Qué necesitarán para que tanta violencia? Extraformas. O sea, ¿qué es esto? Mira, yo no estaría ahí para empezar. No. Ah, pues justo. Yo ahí cerca no estuviera. Yo que andaba haciendo en medio de una pinche balacera con banda que ni conozco, güey. De entrada. Con un por, con un gobierno que me acaba de quitar mi dinero, güey, no, ¿por qué no? Eso. Lo que acaban de decir ellos tiene mucho sentido, porque muchísimas de las personas que estuvieron presentes durante este movimiento independentista, que ya no lo podía hacer hace rato, no estaban ahí por los ideales de otros, estaban por los propios. Entonces, ellos tenían muy mala paga, necesitaban mejores condiciones de trabajo, unos querían abolir la esclavitud, etc. Entonces, hay muchos intereses, pero los mineros que estuvieron presentes durante la quema de la puerta de la Alhóndiga, o bueno, que trataron de hacer eso, no se lo hicieron. Pero bueno, ellos no se sentían contentos. No apoyaban siquiera de inicio al movimiento insurgente, liderado por Riaño. Y se unieron a las fuerzas de Hidalgo y ahí han de luego que el mismo José Antonio Riaño se atrincherara en la Alhóndiga junto a la élite de la ciudad de la época. ¿Qué les quedaba? ¿Tenían que estar presentes en la lucha? Pues se los llevaban, ¿no? Les quitaron sus terrenos. Además, algo que no nos dicen tampoco es que esta toma debe ser un cuento bien relatado, porque ha sido bien relatado y bien romantizado. Fue una total masacre. Se estima que 600 españoles atrincherados con poca pólvora contra 10 mil indígenas, criollos y mineos. ¿A qué puntitas les han de haber puesto? 600 contra 10 mil. Fue una masacre total. Mira, si fueron 300 espartanos y pudieron hacer peor cosas, así que todos esos españoles no estuvieron muy... ¿Quién inventó el pifilá? ¿Quién le debemos la presencia a este señor? A un señor historiador de nombre Carlos María de Bustamante. Él en su obra Cuadro Histórico de la Revolución, a Don Chema, en su obra Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, que se publicó en 1843, le puso el nombre y la identidad. Y de ahí nace el diálogo de Pípila, la patria necesita de tu valor. ¿Bien? ¿Cómo les fue? Mira, yo tenía mucho tiempo, la gente, que no escuchaba como la historia del Pípila, como desde el cuarto de primaria, yo creo. Pero, ya que la analizas, no, me hace mucho sentido. Sacas, o sea, como este pedo de... La piedra. De, ajá. De nachos. Que sí, güey. O sea, por ejemplo, es más, mira, te la compro que hayan sido 100 metros. Un kilómetro no va a suceder, güey, o sea, no. Y en pendiente. O sea, eso y lo mismo que de la de dos pedradas. O sea, ajá, güey. Y en pedrado. Además, yo nunca he visto a un hombre hacer tres cosas al mismo tiempo. Ya, pues empezó. Cargar una piedra, una antorcha, unas barras de ocota y prenderle fuego y esperarse siete minutos en medio de las balas. I don't know. Digo... Mira, me sentiría ofendido, pero tienes un punto, güey. Dime, ¿cuál es el perejil y cuál es el cilantro? Yo sí lo sí debo. Ya está. Creo que los puedo diferenciar. Creo. Huelen, huelen, huelen. Pero, pero no, digo, tienes un punto. Ya no sé qué tanto... No, ya, buena onda, no. No, es demasiado. Pero suena bonito y no suena bonito y ya. Sí, ya basta con la violencia entre los hombres. Es demasiado. Sí, ya. Ok. Se le subió. Sí, por favor. El acto más motivante de nuestra infancia. Vamos al segundo episodio de mentiras que nos han contado, ¿sí? A ver, venga. Aguárdenme. El segundo choro. Big balls. El segundo choro. Big choro. No, este está... Bueno. Oh, Dios. ¿Mejor que el pasado? Ok. Van a ver muchos niños heridos aquí, ¿eh? Fíjense bien. Niños. Y, spoiler. Spoiler, lanzarse enredado en la bandera. Chulada. ¿Cuántos memes no hemos visto de gente que no bandera? Bueno. Ya no tienen sentido, señores. Porque eres yo lamentado como Juan Escuti. I know. Qué madre. Yo también, pero ahí les va. A ver. Juan de la Barrera, Juan Escuti, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca, mejor conocido como los... Niños Héroes. Fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. El cómo y el por qué es uno de los factores que glorifica esta historia. El argumento es que alrededor de 46, no nada más ellos, cadetes, incluyendo estos jóvenes... Pero un bandón. ...habían recibido la orden de Nicolás Bravo de quedarse castigados. ¿Por qué, señorita productora? ¿Qué estaban haciendo? Por pedote. Y otras sustancias ilícitas. Castigados en el castillo. Tu medicista cerrado. Pero cuando se dan cuenta de que están llegando los invasores al castillo y que lo van a tomar por cantidad... Imagínate en ese momento, wey, andas crudo. Ves invasores, wey. Y dice, tú estás morro, wey. Y dices, oh, su madre, wey, no mames. Te quedas sin municiones, wey. La banda ya te abandonó. Ves, wey, enfrentándose con banderas. Dices, no, no mames, wey. Es que es apocalíptico. Pero entonces Nicolás Bravo, pues buena gente todavía, mandó a gente insurgentes a decirle, ¿saben qué? Que avísenles, que se salgan, que hagan la retirada. Pero como andaban bien prendidos todavía, eso dice, bien empareados, entonces dijeron, oh, ¿cómo así? De mí no van a andar hablando. Y se quedaron, decidieron heroicamente no hacer la retirada y quedarse a defender la plaza, pero... Heroicamente. Y si nos quedamos, wey. Bien culos así de, eh, yo no salgo a darme el nombre, wey. No, no, no más ellos, ellos, o sea, les dijeron a todos, se quedan, eh. Entonces, los otros pobres 40 también se quedaron. Entonces, al ver cómo... Wey, imagínate que tú no hayas querido ir a esa peda, wey. Te obligaron, wey. Que el Diego estuvo, mame, y me... Wey, nos regresamos tempra, mamón. Es que no quiero ir, wey. Es que nomás la primera y ya valió más. Va a estar acá la banda de los cadetes, wey. Puro vato. Los cadetes. Pero va a estar chido, wey. Van a estar los cadetes. Se va a poner perro y tú, wey, no, vamos, wey. Pum, wey. Crudón, te castigan por mi culpa, wey. Nah, a ver, tú, qué... Y el matadero. Y se quedó en la radio el cochinero. Y entonces, pues ya vieron, empezaron a ver cómo invadían el lugar, sí, los estadounidenses. Y asustados, y viendo que estaban dando demasiadas bajas. Y crudos. Entonces dijeron, no sabes qué, no, mejor no. Trataron de retirarse, obviamente no pudieron. Y se supone, entre el romance de la historia, que ellos empezaron a... Bueno, primero, fueron los últimos en morir. Todo el grupito junto. Fueron los últimos en morir. Qué jule. Uno de los detalles más populares es que ya a Bayonetazo puro, sí, calado. Puño limpio. Puño limpio. Porque se quedaron sin pólvora, se quedaron con nada. Y como eran héroes, pues empezaban a Bayonetar gente. Pero igual, seguían dándoles bajas y pues ya no quedaban mucho. Entonces, después de ver a Melgar, seguido de Montes de Oca, Juan Escutia decidió que casi todos se habían pedido hacerte una cosa. Nuestro la bandera. Y dijo, no señor. Esto va por la bandera. Y se enredó en la bandera y se lanzó al vacío, envuelto en la bandera mexicana. Al vacío, a los nopales, a la verdad. A la nopalera. Para impedir que los estadounidenses se apoderaran de nuestro símbolo. Y murió así en los riscos en las faldas del Cerro de Chapultepec. Esa fue la triste historia de Juan Escutia y su banda. Mira, me acordé cómo... Perdón, pues, pero de los vatos que se aventaron de la gufa hace un chingo, ¿no se acuerdan? Años, años. Qué cosas, ¿no? Sí, o sea, estuvo feo porque creo que entiendo que el vato sí falleció y la morra no. O al revés. O sea, uno de los dos no se murió. Eso sí es un hecho, güey. Y aparte quedó así como malita, ¿no? Qué feo, pues, pero... Pero, pues, es que dices que se aventó y cayó en los riscos. Podría saber el contexto para gente que no sabe, tal vez. Hace un chingo de años, güey, como unos... Él es nuevo. Mejor lo de los textos. Muchos, güey. O sea, yo creo que más de 20 años. Aquí en el ranchito fue muy sonado porque desde el cerro de la gufa, una pareja de novios se aventaron porque... No los dejaban estar juntos. No los dejaban ser pareja, no los dejaban andar. Y, pues, dijeron, pues, nos vamos a matar. ¡Juntos! Y se aventaron de la gufa, güey, así de... ¡Uy, me voy a matar, uy! ¡Qué divertido, ¿no? Pero, o sea, no tengo exactamente el dato, pero sí, sí, alguien de los dos no lo logró. Uno sí y el otro no. Y, pues, eso fue muy sonado. Según yo, ella quedó mal y él murió. Pero, bueno, regresando nuevamente al episodio, el cómo nos cuentan las historias. Pues, Juan Escutia no se aventó. O sea, esos vatos quedaron como héroes. Se cayó. Juan Escutia es el aventado. Se tropezó. Y hay un chingo de versión. ¿Quién iba a agarrarla de paracaídas y se tropezó? Se tropezó. No, más bien al revés. Primero se tropezó y luego la agarró de paracaídas. Ajá. Pero, pues, no. No, no creo tampoco. No, era nada. No, pero en realidad no creo que fuera a estar así. Lo que yo sé es de que a Juan Escutia le dieron un balazo, se tropieza y se cae. Ok. Y otro personaje, Margarito Suazo, es el que se entrega la bandera en su cuerpo para que no se la quiten, pero se pone su respectivo uniforme, pero adentro de su cuerpo entrega la bandera y lo matan en combate. Pero no es tan como... Yo creo que es como el teléfono descompuesto, por eso esa historia es así. Güey, no mames. Llegamos al... No, y había cadáveres por todos lados, para empezar. Había un vato que se aventó y otro vato con una bandera enredada. Ese vato se rifó. Y luego otro vato le dijo otro. No, es que se aventó con la bandera. O sea, ¿quién cuenta esa historia? O sea, ¿quién, quién? No quiero ponerme mamador y decir, ¿quién vio, güey? Pero, ¿quién la cuenta? O sea, ¿de quién la cuenta? Tú estabas ahí. Ajá, o sea, ¿quién vio que un güey se aventó? Para empezar. De hecho, se dice que no existe un registro que respalde la... O sea, no hay testimonio. Pues del Pipila tampoco. Y esto nos lleva al siguiente punto de esta historia. Así que esto está más grave. Yo creo que se está grave. A ver, a ver. Yo hasta me voy a pintar los labios, imagínate. Adelante. Sí, sí, ¿por qué no? En 1947 se realizaron investigaciones por el ejército mexicano, las cuales carecen de respaldo documental público y también de protocolos científicos, es decir, no hay ADN. Por sus purititos huevos, básicamente, ¿no? Sí. Como muchas veces. Identificaron... No. Mejor dicho, encontraron siete cráneos a las faldas del cerro. Y posteriormente, perdón, no, los cráneos los encontraron en los agüehuetes de Miramont. Y nos dijeron, son de los cráneos, posteriormente de librar, fueron colocados por medio de ceremonias oficiales en el altar a la patria, que es un monumento que está en la patria de la patria. Sí, puede ser un pastor de chivas, güey, que andaba en el cerro, güey. O puro estadounidense. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, güey, ya los tenemos en un museo de, oh, muy bonito, sí, señor. No, 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 no sé por qué está hablando como chino, ¿eh? Pero, pues, bueno, para el arco de mexicano, estos son los cráneos de los niños. Pero por los soberanos huevos de alguien que dijo, mira, nos los hallamos ahí, casualmente, son siete, mira, bien, bien casual son siete. Era noche, güey, a patear un rumeno. No, eso no. Siete, siete. Ocupamos siete nada más. Sí, siete. El rumor dice que son siete. Y así, dile, oiga, o sea, no sé, como que, oiga, Arky, y ese que está, no hay ninguna evidencia no hay ningún nexo causal no hay ningún vínculo que diga que mínimo fue de alguien de la época siquiera deja tú que sea juan escutia que sea de la época pero alguien dijo no hay que hacerles un museo hay que honrarlos y venerarlos que no me escriba que es como muchas veces nos dicen que honrar y que van a dar a que rendirle tributo por los soberanos huevos de alguien de ella ese cráneo lo vamos a honrar o esa figura o esa imagen o esa estatua o ese señor o esa señora nuevamente la pregunta pero quien cuenta la historia o sea hay quien dijo el ejército mexicano fue el que dijo a son los niños en este caso fue el ejército luego más para atrás quien fue el que vio que se aventó en un alto rango por ejemplo en una pregunta contemporánea la suelto porque honestamente no me consta quien toma las decisiones por ejemplo del mundo del tema de los aparte de los libros el presidente de la república o sea no se pregunten es un consejo y ya de ahí todos toman como que la pero debe de llevar líneas que exactamente aquí las caricaturas está en la carpeta y la carpeta de cualquier presidente pero la idea debió haber salido de alguien de arriba más cuando evidentemente están glorificando la imagen de él o sea porque trae línea inclusive partidista ojo o sea trae 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 narrativa de partido trae narrativa de personas de personajes políticos actuales menciona literalmente en un chico de lados menciona al expresidente felipe calderón así de que o sea pasaste la historia por los soberanos de alguna persona en un libro y fue lo mismo que nos hizo el chaparrito juárez el chaparrito juárez que ustedes conocen el billete de 20 vamos a empezar desde ahí no es el verdadero 20 es un intento sacan los filtros de instagram llegamos a hacer la conclusión que es como calamardo guapo realmente como si fuera ahorita calamardo ese billete es eso calamardo guapo lo que pasa es que los pintores de la época querían que era tenían que quedar perdón si no tenían que quedar bien con los presidentes y él como fue una persona que sufrió bastante bastante acoso bastante discriminación por sus rasgos étnicos pues él quería que lo retocaran en los retratos por eso nosotros tenemos ahora el billete de 20 como se llama eso cuando el payaso o sea como cuando te hicieron mucho bullying y luego tú tienes como tiene un nombre voy a no voy a decir no perdón entonces este señor benito pablo juárez garcía nació hold on benito pablo se llama pablo el vato pablito te lo juro que hasta el día de hoy me estoy dando cuenta que se llama pablo tenía buen nombre no sé por qué escogió benito estamos chido pablo sí pero musolín y tal vez no conozco probablemente no pues sí sí joyitas se mandaban a hacer benito pablo juárez garcía nació el día 21 de marzo de 1806 en san pablo guelatao en oaxaca fue hijo de marcelino juárez y de brígida garcía agricultores indígenas de la etnia zapoteca marcados y ha complejado como napoleón a los tres añitos lamentablemente se quedó huérfano quedando quedando el cuidado de los abuelitos quienes también murieron al poco tiempo y ahí vamos a empezar a comprender un poquito más de por qué dicen que era un tirano sí realmente es bastante contraria su personalidad a la de haber sido un benemérito de las américas o de las pero su deseo por superarse y trabajar lo hizo salir de su pueblo natal para luego irse a oaxaca su escolarización estuvo bastante accidentada como era de suponerse porque sufrí acoso y discriminación por sus rasgos luego ingresó al seminario gracias al apoyo del padre antonio salanueva lo cual utilizó como despegue para irse a la escuela de leyes obteniendo así una licenciatura con bastante mérito y esto lo levanto como no tiene ni idea que a ver de entrada perdón que te interrumpa si tiene le doy el mérito al vato que sí tuvo una vida bien adversa de toda su perra vida y llegó a ser el hijo de la verga más poderoso del país o sea ahí va te la compro hasta ahí sí digo era estaba complejado esa era la palabra que buscaba cerrar complejado se acomplejó tanto del bullying que sufrió que luego ese complejo lo conté ahí viene la mía pero sí y le aplicó a nivel presidencial a nivel nacional hasta internacional entonces contrajo matrimonio luego con margarita en masa aunque ya era papá de dos niños a quien era cusquillo tenía dos niños a quienes reconoció hasta que no cuando ya dijo voy a empezar mi carrerita politiquita soy papá ya soy un ciudadano ejemplar ya señor mientras se perdía el territorio de texas bajo la o texas perdón bajo la presidencia de lópez de santana que no fue su culpa también anoten eso no fue culpa de santana que hay un mito que hay un mito justo en en ese movimiento con texas en donde dice porque de hecho dicen que eso se ha documentos que este vergas de benito juárez al último firmó ese acuerdo porque perdió una una partida de baraja o sea que el hijo de la chingada básicamente se jugó en una baraja porque claro no le tocó a él negociar le tocaba el firmar pero al final del día eran temas que tenían que negociar creo que el tema el oro y petróleo un tema que tienen en medio y al último se lo jugaron en la baraja y perdió y ahí mismo firmó así de es más chinga su madre traes una servilleta si pierdo el pedo y que fue por ahí digo de los muchos mitos que están alrededor de chaparrita va pero continuamos entonces para este entonces cuárez ya era gobernador interino de oaxaca y tuvo muchas diferencias de ideales de política con antonio lópez de santana quien entonces dijo sabes que si te estás poniendo tú por tú te mando y te exilio a cuba lo mandó a auxiliar pero este señorcito ya tenía bastantes conexiones en orleans entonces se va para allá y lo ayudan a meterse de nuevo méxico para complotear y entonces derrocar a santana y le hizo la fama increíble por eso tenemos la increíble fama de santana durante su periodo de porque estaba ardido el barrio en la educación pero aquí la historia le escribe que no gana si te fijas que es lo mismo que está pasando con el viejito y calderón es un novio que le tiene una tirria se está repitiendo la historia que cada vez y de hecho este a quienes le debemos que se instituyera la educación primaria fuerzas está santana no todo es un vato malo a santana le tocó tener que firmar el tratado pero él eso ya estaba desde antes quien hizo el tratado de entregar las tierras te lo digo en un momento déjame lo ubico nada más que no me agarras descansado porque en realidad este este territorio se entregó no nada más porque toma te lo vendo porque quiero quedar bien contigo o pagar una deuda como se ha creído todo el tiempo lo que sucedió es que eran tierras bastante áridas eran eran condiciones climáticas muy extremas y desde entonces esa es nuestra culpa desde entonces nosotros dijimos no yo no quiero ir a trabajar allá el gobierno mexicano y estadounidense hicieron bastantes esfuerzos para mandar a gente de méxico para allá pero la gente no quería trabajar porque primero los los europeos y los estadounidenses que estaban en el territorio de texas no querían aceptar el acuerdo de no esclavizar mexicanos y los mexicanos realmente eran los que levantaban el territorio hasta la fecha exactamente pero pues dijeron mexicanos saben que no ya no nos vamos para allá entonces dijeron esto se va a entregar llega santana la presidencia y este rato ya tiene todo escrito no hizo nada por luchar por el territorio a mejor fue fue no fue poco valiente lo entregó ya sea no le rogaron mucho al vato pero él ya se quería quitar esta onda encima porque además ya lo había complicado en su regreso benito ya lo había complicado con muchos complot y la gente ya no estaba contenta con santana porque le hizo muchísima propaganda y vaya que en esos tiempos era más pedo hacer propaganda pero fíjate si me hace sentido porque es algo muy similar y la neta y yo creo yo que no tenemos ninguna inclinación partidista para ningún lado ni intentamos hacerlo no es meramente visibilizar pero pero si me o sea vaya a mí al menos me suena familiar un presidente como muy enganchado con un expresidente y que en todo lo quiere hacer quedar mal sabes y que inclusive lo que estás padeciendo perdona ahorita como presidente sigas culpando a ese presidente que hace un chingo de todo le suena parecido ese pedo a mí sí igualito porque cuando él empezó a hacerle esta fama a santana o sea un complot él todavía no era presidente el ministro de justicia de instrucción pública juan epomuceno que era el nuevo presidente enano pero entonces lo nombró como el ministro de justicia de justicia entonces el vuelco como que desde ahí se empezó a mover y dijo yo voy a ser presidente pero primero me voy a encargar de una serie de cambios de de orden este de gobiernos y bueno él finalmente llega a la presidencia una presidencia que por cierto fue intermitente porque hubieron algunas situaciones complicaciones con la película del zorro mamón acá no sé si sale pero según yo antonio es un peña arreglado y el peña como se llamaban pero si era de una familia acá como ver al zorro no no sé cómo pero el zorro es bandolero no de la peña no de los de la versión de rome y joleta no 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 ahí ahí al zorro a antonio banderas le entregan como la batuta del zorro un vato más acá que según yo era un sabe que de la peña no señorita productora ahorita lo está buscando muy bien pero bueno entonces volvemos a lo mismo a una persona que tenía bastantes resentimientos bastante y pues era una persona un tantito tirana que fíjense lo que sucede cuando no atienden sus emociones te conviertes en un pinche enano tirano amargado no no se vea no porque no si si dicen que es uno ve que uno veintiséis uno treinta y ocho mediaco el otro día y digo si ahorita está culero ser indígena en esos tiempos más ¿te imaginas cómo le iría en la feria? no y no lo digo despectivamente no lo digo despectivamente lo digo porque es una realidad alcanza un digitorio pero tenía un alabio y un poder de convencimiento increíble además pues jugó la de la populacha el amigo del pueblo ¿le suena? ¿le suena? digo con ciencias quizá pero pero sí o sea fíjate la pinche adversidad por la que pasó el chaparrito se le mueren sus papás a bien temprana edad queda a cargo de sus abuelos se le mueren sus abuelos mamón eres indígena vives en uno de los estados más adversos también del país picas piedra te abres camino llegas a hacer posición en que fue como ministro de justicia un poco así de Oaxaca ¿no? que es cuando ya tiene a lo mejor este brazo armado en donde ya puede hacer frente a ciertas cosas se engancha con un presidente actual él llega a ser presidente no se divorcia del pleito que tiene con el expresidente actual y hace puras mamadas también motivado por toda la adversidad el bullying, la discriminación, el dolor que sufre su vida ya viene analizando la vida del Benito pero te entiendo bro te entiendo pero te mamaste poquito pero no lo comparto y es una persona bueno para una persona que se supone que estuvo de mala personita que estuvo un palumpa de una vez no, que feo no, que feo ay no, yo no dije eso un palumpa ay, me dijo la edad que usted no pero era una persona que estaba bastante herida acomplejada y frustrada que bueno cuando tuvo un poquito de poderse pero lo logró y como les dije su presidencia fue o bueno sus mandatos fueron y permiten o sea fue de ve y vuelve y luego se quedó irónicamente fue quien nos presentó su frase electivo no de elección pero él mira, indistintamente de todos los mitos y la información que puede haber con Madero ay, perdón de mí estoy mixing acá yo creo que sí fue un vato su frase electivo no de elección fue Madero y contra él que de hecho también tenía un pique muy grave después con Madero pero muy grave pero creo que Madero sí le dijo quítate quítate enano sí largo Madero también fue un gran un gran pero mira regresando a Benito Juárez el cabrón la supo hacer tan chido que se siguen imprimiendo billetes con su cara oh yeah que no es su cara que sigue o sea tiene un día tiene un día feriado a nivel nacional bueno por eso está chido ¿no? que aparte fíjate que pendejada aparte dicho sea de paso el gobierno se equivocó porque o sea la teoría es esta que el vato que estaba calendarizando eso se fijó nada más en el feriado que tocaba en este año y pusieron como fecha oficial de nacimiento a Benito Juárez el 18 me parece no me acuerdo fíjate que día es feriado el 2023 y la fecha que ellos plantean oficial como el natalicio de Benito Juárez la plantean como si fuera el 18 no el 21 pero el 18 es el día que cae feriado este año bueno cositas como esas a lo que voy es o sea el vato logró tener un día nacional para él se lo festejan se sigue imprimiendo la cara de ese vato en los billetes tengo entendido y de eso si hay documentación tuvo un grado muy alto en la masonería por ejemplo yo no estoy muy familiarizado como se manejan esos niveles jerárquicos dentro de la masonería que muchos políticos y presidentes y expresidentes sabemos que que pertenecen a alguna logia pero al menos en la logia que perteneció el Benny si tuvo un grado muy alto que eso también habla pues de una persona muy preparada wey llegó a ser presidente del país no una vez sino en varias ocasiones de manera intermitente si tú quieres pero el vato iba y regresaba sacas o sea inclusive hasta para su época era un pedo ocupar esa silla entonces lo que sea de cada quien pues quizás sí porque y parafraseando a una muy buena amiga mía Janet Gray esa morra dice que no hay chaparrito que no sea cabrón entonces que en este planeta tierra no hay un chaparrito que no sea cabrón y ya acabo con el comentario Don Farquhar porque te hace es que si le si le metes sentido de análisis a ese pedo tienes que ser un cabrón wey porque la vida te hace ser un cabrón wey o sea de entrada vas perdiendo wey estás chiquito wey ya estás perdiendo wey luego eres pide ah pobre con eso cerramos hablar de Benito Plankton Juárez García Benito Pablo perdón Benito Pablo Benito Pablo Plankton Juárez García no porque de los reyes era el Pipi García no ese era el de los reyes Martínez Amaro de la Garza Juan bueno Juan José de los reyes Martínez sabes que bueno que me aclaraste lo de Madero es que tú estás bien cruzado les juro que todo esto de la historia está cruzadísimo hace rato abordamos del movimiento independentista que también las mentiras que siempre nos han manejado es que eran españoles contra indígenas ajá y no señor en ese lugar eran españoles pero contra criollos que son los nacidos acá pero de la nueva élite de la nueva élite criolla y había también lo que decíamos los mineros la gente que buscaba su libertad los esclavos estaban los indígenas gente que buscaba mejores oportunidades cada quien traía su interés en el movimiento de independencia o sea no era la abolición de la escadrita como todo siempre cada quien traía su interés cada quien buscaba sus oportunidades pero la única manera que aparentemente había pues era unirse a las filas de la independencia porque era donde habían diez mil para pelear y que al final era como un enemigo en común también pero acá está el asunto el movimiento de independencia no fue un movimiento que naciera por la necesidad del pueblo de ser libre de tener mejores oportunidades nada más fue un movimiento convocado por la élite criolla y quienes eran los representantes de esta élite eran familiares eran descendientes de esta élite nada más y nada menos que Allende y Turrida y que esos eran como los influencers de esa época porque eran a los que la banda les hacía caso y dos, tres al dama al dama cierto entonces hay para que lo vean hay para que le anoten que era gente de la élite ellos eran familiares de españoles muy bien profesionados de familias muy muy digamos lo así otra gente con traumas te fijas que las las mayores masacres probablemente que se han escrito en la historia o sea desde no sé Troya por ejemplo se me ocurre también en aquellas conquistas en la antigua Persia y por allá muchas de esas se han visto motivados por los soberanos huevos de muy poquitos o de una sola persona inclusive muchas guerras digo no quiero decir muchas pero bueno ha habido guerras que documentado está que se han iniciado hasta por infidelidades por líos de faldas este pedo es real ha habido guerras entre pueblos y han muerto miles de gente porque un vato fue metido el chile donde no venía no van eso entonces eso es malo no pongan la mano no pero por ejemplo aquí digo no quiero decir que nada más estos cuatro personajes que se mencionan ahorita desde Hidalgo hayan sido los que hayan creado un movimiento de independencia a tal grado de expulsar a los españoles pero muy probablemente si wey esa casa es yo estoy inconforme porque ya están haciendo un cagadero ah pues déjales armo yo un cagadero aquí para decirles que yo también puedo y termina como en una guerra de independencia sabes en una revolución digo es como bueno no sé si era revolución o guerra no nos regañes señorita productora ahí vamos pero pero no sé se me quedó nada más como para análisis el tema de las mayores catástrofes de la historia han salido por meramente puras mamas por banda traumada wey si te fijas es como vato ve a terapia wey no tienes por qué matar la vida o acabar con la vida de medio país o ser infiel para probar tu punto ajá o no metas el chile donde no debes también porque de eso no se habla no se habla de las mujeres de los raptos de los niños no y de las violaciones de todo la neta es que también estuvo horrible en esos movimientos de eso casi no se habla y es algo algo terrible porque también se sabe y ahí están los documentos y ya no lo digo yo lo primero que estuvo llegando a México a posteriori de la conquista era el puro puto perro mugrero de Europa claro que llegó a a civilizarnos y a conquistar aquí digo no nada más hablo en México todo el corredor de Latinoamérica que fue conquistado por españoles váyanse al carajo si llegaba la neta puro mugrero y bandolero bandolero sicario había mucho mercenario que buscaba que lo que llegaba era justo saquear violar y dejar un cagadero e irse pero fíjate que es interesante también la cuestión de la conquista porque no es que muchas opiniones divididas pero la verdad es que yo creo que sí era algo que tenía que pasar eventualmente yo creo que porque de hecho muchos españoles se alearon después con con indígenas o sea también para darles herramienta y para darles con qué defenderse o sea había como una situación muy dividida el mechizaje era algo que se tenía que dar además pero estábamos como como digamos civilización estábamos en pañales no sé hasta dónde sea este pedo real los mexicas estaban peleadísimos con otras etnias era un desastre había muchísimos sacrificios humanos entonces era lo de ellos era lo de ellos era la guerra matar sacrificios yo creo que tenía que pasar una también una conquista o sea civilización porque ellos lo hacían antes también lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo nada más encontrar una manera de hacerlo distinto pero lo que iba en mi comentario no sé dónde escuché este pedo de que por ejemplo nos trajeron la rabia sí pero porque la rabia venía a las ratas en américa latina no había ratas ni palomas pichones las plagas más porque las palomas son una plaga porque no lo sabían son una plaga las ratas son una plaga también entonces no pues hay como dato por si no lo sabían digo yo lo había escuchado como rumor veo que no soy el único que lo había escuchado entonces pues gracias por la viruela por el serpión por las ratas por las palomas por ratas perdón pero sí oigan tanta mamada que bueno no quiero decir tanta mamada tanta mamada que surge a través de las historias que nos cuentan ahorita que estamos envueltos en los meses patrio que sí pasamos desde los niños aventados hasta el cómo nos hicimos de los gachupines pero sí yo sí creo que a ver y el dicho es que la historia la cuentan los ganadores no escuchamos las partes pues que también matizan en la historia pero hoy en día yo sí creo con conocimiento de causa y con teorías que yo meramente me formulo en mi cabeza en las noches que sí tenemos muy mal contada la historia yo con eso me quedo por último les aconsejo buscar la única imagen real o más clara de Benito Juárez está buenísima para que vean no está fea o sea es que está reveladora o sea ahí sí es como era el vato sale con su morrita sale sin filtro y hay unas donde le ponen justo el contraste del billete de 20 contemporáneo nuevo de hecho el más reciente pues que es el que más tuneado está y ponen esa foto y el chile sí parece calamardo guapo o sea como en ese en esa sintonía muy buen filtro de hecho ganas pues bueno con eso nos despedimos esperamos que que sigan teniendo interés por descubrir cosas nuevas dentro de nuestra historia es una chulada la verdad es que es muy bonito pertenecer a tu patria sentir la patria correr en tus venas pero también es muy bueno no siempre creer todo lo que nos dicen sobre todo con ya esta esta nueva faceta por la que estamos atravesando en la que se está modificando de la historia a vista y siniestra y al antojo de mucha gente creo que es un claro ejemplo de que no podemos fiarnos siempre de lo que nos dicen o leer ya en los libros sí chécate mídete muévete di no las drogas no a todas no a todas a ninguna a ninguna suscríbanse al canal suscríbanse al canal denle like mira si no te gustó cuando tengamos compártelo güey a lo mejor alguien que lo vea porque tú lo compartiste le puede gustar por eso y saben que mándenos más datos históricos que nos hayan contado mal mándenos más verdades aquí al correo de diego o al whatsapp de diego aquí va a estar no por dm por insta por donde quieran para nosotros ponerles ahí si ustedes quieren que les pongamos ahí quien nos lo mandó el user pues ahí van a aparecer en las historias de trifecta por cierto también aquí espoileando un poquito próximamente vamos a estar en sus universidades vamos tenemos unas actividades ahí que estamos planteando bien interesantes entonces para que estén al tiro les vamos a ir avisando cuando los vayamos a visitar en su universidad con unas dinámicas que queremos armar ahí con todos ustedes y pues nada si pueden para que se involucren y pues nos hagan ahí saber lo que les preguntamos en su momento ahí van a ver qué pedo ajá sí porque en este pedo todavía no ganamos dinero vivimos de la caridad vivimos de de sus likes nos gustan los chilaquillas sí de su amor y de su cariño nada más sin cebolla comprensión alada separada con su amor con sus likes una torta del cuarto y sus donaciones a esta cuenta que va a aparecer aquí Paypal no tenemos todavía pero deberíamos justo deberíamos para infonear justo algunos proyectos miren queremos irnos a Nueva York en fin de año el programa queremos hacerles una especial una transmisión especial desde el World Trade Center P4 vamos a estar John McElean en donde pues nada vamos a abrir aquí les vamos a dejar el link y el teléfono de Diego ajá también entonces imagínense que cada uno de ustedes donará un peso un peso un peso imagínense un peso y ustedes van a ser parte de ese sueño que rico que bonito la verdad es que hoy por ti mañana por por ti por ti también o por no sé o por mi mañana por mi o por todos pero eso esténse bien al tiro de las redes sociales pues los vamos a estar ahí visitando en varios lugares y pues nada con un chingo gracias